El expresidente Donald Trump ya tiene otra bronca, tiene una demanda el expresidente. Esto en Nueva York ahora por presentar documentos fraudulentos sobre el valor de sus propiedades. Y otra más, ¿por qué creen? Por agresión sexual. Nueva York se ha convertido en la piedra en el zapato para Donald Trump, pues se enfrenta otro caso civil ante la fiscal del Estado, Leticia James, por presentar documentos fraudulentos inflando el valor de sus propiedades a prestamistas, aseguradoras y a la administración de rentas e impuestos para obtener beneficios de préstamos y tasas de interés. Este juicio deberá iniciar el 2 de octubre. Un nuevo cierre de calles para su traslado provocó molestias entre los neoyorquinos. Tuve que bajar cinco bloques para abajo, y yo bajé la guardia, y de la guardia subí para arriba y pedí permiso allí, por tanto la calle cerrará. ¿Te perjudicabas en tu trabajo? Sí, sí, claro. En esta ocasión no se registraron protestas. Esta es la segunda demanda civil que enfrenta Trump en Nueva York, otra por agresión sexual en el Tribunal Federal del Sur de Manhattan, interpuesta por la afamada escritora Jan Carroll. Este juicio deberá comenzar el próximo 25 de abril. Trump también enfrenta un juicio en 2024 por 34 acusaciones criminales por documentos fraudulentos para favorecer su campaña de 2016 ante el Tribunal de Manhattan. Este es el más grave de todos, pues de ser hallado culpable podría ir a la cárcel. En Nueva York ya suman tres juicios que enfrenta a Donald Trump. Dos civiles, uno por agresión sexual y otro por falsificación de documentos y el juicio criminal que deberá iniciar en el 2024. El exmandatario ha negado todas las acusaciones. De Pisa y Corre, con información de Ángeles González.